Flow Malandro Especial dedicación Es el 50-50 Para el Vilchis Flow Malandro Matamoros, Tamaulipas representando Para el Güero Pizza Ya, Flow Malandro Y un beca chuque si haga una pinche apureada Quiero un momento tranqui con usted mi camarada Ando hasta la madre del pinche jale y nada más Así que me motive que mi familia en casa Yo soy malandro y soy de la independencia Y no porque jalen pizzería o al channel John Z Soy bien inteligente Pa' cerrar cuentas y pa' muchas cosas más Salir de buena cabeza Tengo tan poquitos amigos Estoy con ellos, ellos están conmigo Aunque es verdad, con una mano son contados A los que doy mi confianza son amigos, son hermanos Saca el toque con hielito Bien helada así de un pisto Népala y sencillito El Rubén Reina es carnalito Testigos de que aquí no hay mito El Edgar sabe lo que digo El huacua huevo se porta chido ¿Cuántas veces nos amanecimos? Ok, no estuve en la vida en lo que era Pero yo voy a comprarme siempre huevo lo que quiera No traigo otro cada año, ni un camaro de carreras Pero con lo que yo tengo soy feliz a mi manera ¿Qué fue? En el jale me apliqué Trabajando honradamente fue difícil Pero ve, me quito el uniforme y dime que tú ves Recuerda que los que hablan mucho eso nadie les cree No sé que tú tengas en la mente Que me miras diferente Que te sientes prepotente En mi trabajo no más pero en mi mente soy gerente Malandro de corazón La mañana se me olviden las cosas como son Ya le marca el compita que me traiga un bolsón Puro del mamalón, del lubeito peón Yo aprendido de no Confiar en ni un cabrón En nadie, compa Como amigo el mejor Como enemigo el peor Y recuérdalo, cabrón Y recuerdo lo que pasó De milagro estoy vivo Gracias a Dios le di recio de este hueco Y no me mire feo que todos somos iguales A mi no me haga de menos no más por no traer un traje Por mi por mi cuenta siempre salió adelante Si necesito de hacer un malo chingar a alguien Me siento orgulloso no ser el mejor esposo Pero lucho día a día por nunca estar en el pozo Comprobé que la moneda da vuelta tarde o temprano Siempre he sido agradecido con los que me echan la mano No demuestro muchas veces lo que ama mi familia Pero de algo estoy seguro por ellos lo doy la vida A veces no digo nada pero no es cobardía Es que yo soy reservado soy más de llevarla fría La vivo como quiero para cuando llegue el día En tener lo que deseo y que mi meta sea cumplida A veces como todos siempre va a haber malos días Pero son superados cuando rompo la alcancía Reconocido como el güero pisa Deja malas amistades y malas movidas Ahora estoy pa' mi reina no pa' tonterías Un bebé que está conmigo, él me motiva Esas bendiciones vienen desde mero arriba Yo te pido que retires a los que me envidian Me quieren mirar abajo porque saben que no pueden Aquí en México y en China el perico siempre es verde Yo sé lo que tú tengas en la mente Que me miras diferente Que te sientes prepotente En mi trabajo no más pero en mi mente soy gerente Malandro de corazón Las mallas no se olviden las cosas como son Ya le marca el compita que me trae un bolsón Puro del mamalón de la baita perrón Te he aprendido, eh, no Confiar en mí, un cabrón En nadie, compa Ya Como amigo, el mejor Como enemigo, el peor Y recuérdalo, cabrón Y recuerdo lo que pasó De milagro estoy vivo Gracias a Dios le di precio de este hueco Y de parte del Vinchis Saludo especial con todo su corazón No un saludo Lo tiene en su corazón A su chavalón, Nathie Que acaba de nacer Para su reina, Nathie Para la chona, su compadre Para el Ruli Para sus primos, el Juego Y el Edgar Pa'l Gaby Pa'l Genaro y el Burro Mis compis del Jale Para mi familia, mi abuela, mis tías Y sin olvidar a mi madrecita La güera Mis compis Chaparro Y Frao Y claro, sin olvidar a mi tío Siempre en mi cabeza Ya tú sabes De parte del Vinchis Por voz del 50 Flow Melendro 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 Gracias.